Cristo vive Oye de Cristo, oh pecador La dulce y grata imitación Te está llamando con tanto amor Él te quiere darte la salvación Él te quiere darte la salvación No seas tardo, ¿para qué? En el que hizo la redención De aquel que pronto ha de volver Te está ofreciendo la salvación Te está ofreciendo la salvación Te está ofreciendo la salvación Si tú le dices Oye Jesús, tú le dices Oye Jesús Yo pecador Reconfianza Oye Jesús Oye Jesús Oye Jesús Oye Jesús Oye Jesús De esa tinieblas Ven a la luz Ven a la luz Amiga Ven a la luz Amiga Entrega a Dios Hoy tu corazón Entrega a Dios Hoy tu corazón Para el que ande en Cristo Jesús No hay ninguna condenación No hay ninguna condenación Para el que ande en Cristo Jesús No hay ninguna condenación No hay ninguna condenación Y adoramos bendito Salvador